Otro siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías a Bahía Blanca. Hasta allí acudieron los bomberos voluntarios, defensa civil y la gente de salud, porque, repito, volcó este vehículo, que eran dos mujeres a bordo, aparentemente mordieron la banquina. El hecho ocurrió, repito, en la Ruta Nacional 3, alrededor de las 7 de la tarde, en el kilómetro 673, cerca de Bahía Blanca. El vehículo, un Fiat Fiorino, repito, eran dos mujeres en el mismo, que no sufrieron lesiones importantes. De acuerdo a lo que ellas mismas relataron a quienes estuvieron en el lugar de los hechos, el accidente se produjo cuando el vehículo mordió la banquina, lo que provocó que quien lo conducía perdiera el control del mismo y terminó volcando. Repito, trabajaron bomberos voluntarios de Ingeniero Uruguay, la policía, la Guardia de Defensa Civil y también la gente de salud. Para los que van a preguntar seguramente dónde es este siniestro vial, como ocurre habitualmente, repito, remarco y puntualizo. Fue en el kilómetro 673, cercanías de Bahía Blanca, en la Ruta Nacional Nº 3.